Ocaña tiene muy buenos exponentes en el ciclismo de montaña y se ha demostrado a nivel nacional. Para evitar la deserción de los niños y jóvenes por la falta de recursos para estas participaciones que son costosas, el Club Las Musarañas organiza una válida con la intención de recolectar fondos para fortalecer estos procesos. Este domingo 8 de marzo tenemos la primera válida de la selección Musarañas. Les hago una invitación a todos los ciclomontañistas de Ocaña, a todos los amantes del pedal que se vinculen con este evento. Este evento lo estamos haciendo para recoger fondos, para hacer el uniforme de los pelados que van a representar a Ocaña en la selección. Ante la falta de apoyo para que los niños y jóvenes se muestren a nivel nacional, se hacen necesario hacer válidas y así permitir que los pedalistas tengan una meta en este deporte. Miren que muchos ciclistas buenos, ciclomontañistas, se han retirado. Se han retirado porque se les ha añadido una relación, se les ha añadido las llantas y la verdad es que no tienen para comprarlas. Y mucho menos tienen para viajar, porque usted sabe que un viaje a Bucaramanga para un evento se gastan 200, 300, 400 mil pesos y eso es que alguien les colabore muchas veces con los viáticos. Entonces pues estos eventos los estamos haciendo para eso, para que queden algunos fondos y poder colaborarles a los chicos. Los ciclistas de montaña se concentrarán en la trampa del zorro y toman la vía al aeropuerto, Aguaclara, La Cotorrera, San Isidro y regresan por la ruta hacia Ocaña para terminar en el punto de partida.